Yo salí de Venezuela viendo toda la situación que estábamos atravesando en mi estado. Más que todo mi estado duró seis días sin luz, cinco días sin agua. Eso me conllevó a querer salir de mi propio país. Entré a Colombia pasando por Trocha, atravesé un río con mi niño. Tenía cuatro años para ese entonces. Me dio miedo, pero me arriesgué con mis bolsitos porque no traía mucha ropa y pasé. La clínica de movilidad humana transfronteriza es una clínica jurídica que hace parte del consultorio jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. En este momento la principal dificultad que habíamos evidenciado es la falta de conocimiento, tanto por parte de la población como de los funcionarios que prestan los servicios. ¿Y qué pasa? Que muchas veces estas personas desconocen, pero cuando se acercan a las entidades, las entidades tampoco son claras en el acceso que pueden tener a ciertos servicios. Yo quedé embarazada llegando a este país y no tenía el derecho acá, en este país, de la salud. Ellos me decían que solamente si iba por una emergencia, algo que me estuviera pasando, que fuera una emergencia, me atendían. De lo contrario, no, porque eso ya sería como un control prenatal y eso no me lo podían hacer porque yo era venezolana, no podía tener control prenatal. El mayor triunfo de la clínica en temas de la salud es haber brindado atención a un número muy significativo de personas donde hemos permitido que garantizar sus derechos fundamentales como la vida, la dignidad y la integridad personal. Exactamente el consultorio logró que un juez dictaminara los derechos que tienen aquí los venezolanos para ser atendidos. Que si hay un decreto formal en la ley que constituye Colombia, que sí podemos ser atendidos. Cuando uno ingresa a la universidad a estudiar Derecho, a estudiar Jurisprudencia, muchas veces lo que quiere es aportar, hacer justicia, cambiar un poco el mundo y este espacio permite materializar eso. Me siento a gusto en Colombia porque lo logré. El consultorio fue el que logró que yo tuviera todo lo que yo tengo ahora. Derecho a educación. En cualquier sistema me puedo afiliar y me aceptan. Gracias. Gracias.